Era un buen muchacho, pero lastimosamente Dios se lo quiso llevar, pero no era así, no le hubieran pasado esas cosas. ¿Se acaba de enterar usted? Sí, recién, recién. Era un buen muchacho responsable, nunca fue malcriado en el barrio. Estoy derrotado ahorita, hermano, de todo lo que... Tan querido. Claro, tan muchacho que te puedo decir que es del barrio, es querido, y el dolor, incluso en mi vecino acá al costadito, yo vivo acá al lado de él. En su vivienda, los familiares no brindaron declaraciones. Yo les agradezco con todo corazón, lo vamos a dar a la declaración de que nosotros vamos a tener para ustedes, pero compréndanos. Su padre, José Clavijo, quien también fue futbolista, viajó de inmediato a la ciudad imperial para recibir el cadáver de su hijo. No, acá no molestamos. Se lo juro que nada, solamente que su papá ha viajado al punto. Acaba de viajar recién ahorita. Sí, ahorita, la han avisado hace como media hora. Y él está en la clínica, ¿no? Sí, allá está toda la información, acá no hay nada. Su madre necesitó el apoyo médico para sobrellevar su dolor, mientras que su enamorada, quien también se encontraba en el hogar, tampoco habló, pero sus lágrimas lo decían todo. Hasta el lugar llegó uno de los entrenadores, Jair Clavijo, y nos contó que desde muy pequeño su pasión fue el fútbol. Empezó en el equipo rosado del barrio de Payet. Esta era la canchita en donde ambos pasaban horas entrenando. Su condición humilde hizo que se comprometiera más con el deporte, haciendo del joven un gran profesional. ¿Qué habrá pasado? Porque él era un niño sano, ni tomaba nada, era un niño ejemplo acá en el barrio, ¿no? Acá hay varios niños que pertenecen a clubes acá y son niños ejemplos. Yo vivo al lado de su casa. Él salía a jugar acá y nosotros le protegíamos desde niño, porque de niño ya sabíamos que era un superdotado prácticamente acá en el barrio. Vía Twitter, destacados futbolistas como Jefferson Farfán y Jordi Reina se solidarizaron con la familia ante este trágico suceso. Asimismo mostraron su indignación por las deplorables condiciones en que se juega el fútbol en nuestro país. A través de un comunicado, su club Sporting Cristal lamentó la muerte de esta joven promesa y señaló que el futbolista había pasado satisfactoriamente todos los exámenes médicos. Además, brindarán todo el apoyo necesario a la familia. Y es que al parecer el estadio de Urcos no estaba preparado para realizar este tipo de torneos. La altura no fue el único factor para la muerte de Yair. La falta de equipos de auxilio habría sido una ineligencia por parte de las autoridades encargadas de vigilar el encuentro.